Señoras y señores, es el circo de los horrores Junto a las dores y todos los temores ¡Qué alegría! Nuestro próximo acto es tu pesadilla ¿Cuál es la gracia? Es que pensé en una broma Señoras y señores, es el circo de los horrores Es un show de sus dolores y todos los temores ¡Qué alegría! Público sonría Nuestro próximo acto es el circo de los horrores Es un show de sus dolores y todos los temores ¡Qué alegría! Público sonría Nuestro próximo acto es tu pesadilla